Nada, mi gente, ya terminamos ya la primera edición ya del tema que nos prometimos. Esta primera edición va con Alexander I. Y se mantiene en pie lo que les prometí, lo que les dije, que iba a ser un tema de que iban a estar muchas personas, hermano. Ahora que vamos a parar para Miami, no es más fácil mandarle las pistas a las personas que hayamos contratado ya. Bueno, quiero que escuches este adelanto para que te prepares para cuando tengas el cáncer, sema lo que vas a decir. ¡Oye! Donde quiera que estés, que te lleguen nuestras voces, de sus pensajes, nuestras manos, siéntete orgulloso de quien eres, un verdadero cubano. Yo represento a ese señor André. Mucho yo represento a ese que pasó, yo represento a los que hayan, represento a los que aquí, yo represento a ese que sigue cuando va. Yo represento a ese que pasó, yo represento a ese que pasó, yo represento a los que hayan, yo represento a ese que sigue cuando va. Yo soy la clave, yo soy la rumba, yo soy la salsa, el guaguacón No tengo el sentimiento, la mano y la garganta No tengo la clave para limpar poder levantar, no puedo levantar Yo represento a los chavos de la calle, que aquí están luchando el bichito del bandal Yo represento a los velas calientes, son lácteos, barranos, popisos de aquí Yo represento a mi bandera, que la quiero Yo represento a lo que me están representcando Yo represento a lo que me pierdo, y lo vamos a llamar Dejaje, You to the laughing Yo represento a mi bandera, yo represento a mi bandera Yo represento a lo que me市民 en las Torras Y yo represento a mi bandera, que aquí están luchando en el Soul Se pudiera mover a la clase Del abcero pediría que fuera en Cuba Ahora la primera, porque aquí está Navajo Hay un fundamento de Uruguay, son un obreo que represento En Cuba, represento a ese mundo Represento a Uruguay, represento a ese mundo En Cuba, represento a Uruguay, represento a Uruguay Yo represento a ese que sigue en Navajo Es imposible negar de donde tú eres Tu idiosincrasia, tu nacionalidad Es imposible negar tu bandera Segas de adentro o de afuera Aquí estamos, mano para arriba si te sientas en Cuba Por eso Carlos, por lo que no puede Dilo, por lo que no puede Todo niño mal, por lo que no puede Yo soy cubano y el cubano es el que se sientan Por eso Carlos, por lo que no puede Dilo, por lo que no puede Todo niño mal, por lo que no puede Yo soy cubano y el cubano es el que se sientan Y no, 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 no Los cuartos, son los humanos primeras Soy cubano y el cubano es el que se sientan Es que soy cubano de Cuba Mi mente es la voz, mi voz ya es por ella Y la gran del medio por nosotros no te sé Que todavía sigo aquí Y por mi pena es pobre sangre de Mací Y la gran del medio por nosotros no te sé Que todavía sigo aquí Y por mi pena es pobre sangre de Mací Que te da Ahí, que se revuelva a la verdad Que se revuelva a la verdad Ahí, que te da Donde quiera que te venda Que te da Donde quiera que te venda ¡Qué te va! 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 ¡No me tiras de copa! ¡Qué te va! ¡Oye! El mensaje fue titulado Los sentimientos lo mismo Es momento de dividirse Es momento un ritmo Si sencillo ¡Abre! ¡Abre la primera! ¡Qué te va! ¡Abre la primera! ¡Qué te va! José tengo esta corona! ¿Qué te va! ¡ài va!